Aquí Por toriles Por tu tatis Aquí es donde se te puede encarar la mona Mira, mira, allí hay un bicho Ah, sí Ese es el que viste tú, ¿no? Sí, algo así era Fran, no te alejes tanto de mí Por favor Vino a acordarme Les llaman raramente A ver si sale ya el mono araña Y lo vemos Y ya nos vamos Que voy armado, cariño No te preocupes Este palo ¡Un palo!